hola hola amigos bienvenidos a un vídeo más un vídeo en directo donde vamos a tocar algunos temas un poco polémicos un poco que nos interesan y si tú estás aquí es porque como yo te interesa tener una meta saludable bajar de peso estar con un cuerpo que tanto deseas de una manera saludable de una manera súper fitness de una manera muy muy buena pero a la vez que logres tu meta rápido no sé si tú como yo eres de las personas que has escuchado que para tener ese cuerpo que tanto deseas para estar en tu meta en tu peso que siempre soñaste y ponerte esa ropa ese ese vestido esa blusa ese pantalón que tienes ahí guardado no sé cuánto tiempo te han dicho que tienes que comer así súper feo súper simple este tienes que hacer mucho ejercicio y si eres como yo de las que a veces te cuesta hacer tan fitness pues créeme que estás en el lugar adecuado soy la nutréloga sara gómez rinzi me dará mucho gusto platicarte un tema muy interesante que vamos a tratar hoy así que antes de empezar y entrar en materia me gustaría que me comentaras de dónde nos estás viendo si eres de aquí de chiapas eres de veracruz eres de qué parte de la república nos estás viendo deja tu comentario aquí abajo por favor me dará mucho gusto saludarte y ponerte un mensajito agradable además que si también nos estás viendo desde otros lados ya sea eeuu de otro país también déjanos de dónde nos estás viendo me dará mucho gusto saludarte o si también nos quieres estar mandando preguntas dudas pues también déjamelas para que en el transcurso del vídeo las estemos contestando y pues el tema de hoy es algo que ya estamos en el último mes del 2019 y ahora sí como dice el meme que les voy a poner terminando esta publicación no no me hagan así este si muchos como yo y tú te propusiste este año que iba a ser el año definitivo y que ahora sí vas a bajar de peso no me mandes así como que me des este pues me mandes así me deslizas sino que mucho ojo tienes que lograrlo y te voy a tratar y te voy a decir uno de nuestros secretos que tanto tu servidora como todos nuestros retadores de todos nuestros retos que hemos sacado les ha dado excelentes resultados así que si estás aquí es porque ya no te quedo de otra tienes que tomar algo de emergencia tienes que hacer algo de emergencia para que logres ese peso que tanto había soñado o mínimo pues te mantengas de una manera pues que te veas agradable para ponerte la ropa que deseas para el 24 o el 31 si tienes una fiesta tienes algo que hacer pues bueno hoy te voy a platicar de nuestros dos retos que son sumamente saludables y que te van a ayudar a lograr esa meta que tanto tanto deseas muy bien pero puedes lograrlo sin estarte afanando sin estarte preocupando sin estarte estresando simplemente teniendo un estilo de vida saludable y eso es lo que a mí me gusta los retos no solamente son para hacerlos en 21 días y listo adiós ya me olvidé de ti no en mí van a encontrar a una amiga en las cuales va a ayudar lo que a mí me ha funcionado lo que a mí me está funcionando para que tú también lo apliques a tu estilo de vida y puedas lograr esa meta que tanto deseas y bueno antes de platicarte cómo es que están surgiendo los retos te quiero platicar un poquito de mi lucha contra el sobrepeso y la obesidad ya va a salir un vídeo más más este extenso en nuestro canal de youtube así que este te lo voy a dejar el día de mañana o pasado mañana todavía no sé cuándo vaya a estrenarse pero te lo voy a dejar en el link de aquí abajo para que tú sepas toda esta lucha hoy te voy a contar un poquito más a grandes rasgos pero antes de contarte quiero decirte que te entiendo si si eres de las personas que no está en su peso adecuado y que me estás viendo te entiendo sé lo que se siente que la gente se burla de ti porque estás en sobrepeso u obesidad sé lo que se siente sentir vergüenza porque no te entra la ropa que tanto desea sé lo que se siente que te digan ya que estás en edad más avanzado cuando en realidad no es así porque porque pues te ves de otra fisonomía o porque pues ya se te notan ciertas cosas que no deberían de estar en tu cuerpo a determinada edad también sé lo que se siente que pues ya este se burla de ti o que seas el chiste de la familia y lo peor que eres la fitness porque todo lo comes según bien eres así de que te cuidas no no esto no 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 cuando hay otras otras personas este tanto jóvenes o como adultos que comen lo que sea y no se miden y tú según haciendo las cosas bien no logras el peso que tanto deseas pues mira déjame decirte que si a ti te pasa eso a mí también me pasó lo mismo y peor aún porque yo soy nutrióloga entonces cómo es posible que una nutróloga subiera tanto de peso como es posible que esté siendo un trióloga me haya descuidado tanto pues eso igual se los vamos a estar platicando en nuestro canal de youtube a través de este pues toda mi experiencia que ha sido un trastorno alimenticio que he tenido a través de una enfermedad pero que hoy no se los quiero platicar a grandes rasgos simplemente esto me llevó a no en no poner mucha atención a lo que le estaba metiendo a mi cuerpo no me me llevó a no evaluar todo lo que yo estaba consumiendo a mi alrededor y a lo mejor tú dices que como todo bien todo saludable pero a lo mejor ahí hay algo algo en tu cuerpo que está yéndose y que está comiendo de más para que estés como estés el día de hoy entonces en mi caso fueron los alimentos sin gluten que según son saludables y por eso quiero hacer esto de manera pública porque mucho ojo amigos no porque sean sin gluten no porque sean sin azúcar no porque sean deslactosados son alimentos saludables esos alimentos son para determinado grupo de personas y no puedes abusar de ellos tienes que comerlo de la manera adecuada moderada porque si no te va a pasar lo que a mí me pasó y si uno de los factores que también tienen que ver con el no estar en tu peso adecuado tiene que ver con tu sistema emocional porque porque obviamente te sientes mal te digo si te entiendo porque si tú una persona normal eres señalado juzgado ante la sociedad imagínate una nutrióloga que no esté en su peso y ya veo colegas que me decían así que híjole que te pasó ahorita si no estabas hacia la universidad y uno no cuando señala no entiende todo el trasfondo perdón que hay en ese sobrepeso esa obesidad o es inflamación crónica como en mi caso por una determinada enfermedad entonces eso me llevo a buscar una solución que me incluyera a mí y también incluyera a mis retadores que están constantemente conmigo en nuestros retos saludos a brenda a zara a yo sí saludos saludos que nos están viendo desde este pues diferentes lugares y pues todo esto ha sido un largo camino en mi caso han sido ocho años que me he llevado cinco de ellos así como que súper deprimida porque nadie me entendía ni colegas ni personas y yo decía qué voy a hacer con mi vida pero después quise tomar la iniciativa y decir no esto no se va a quedar así tiene que haber una forma en la cual yo pueda lograr un estilo de vida saludable entonces todo eso nos llevó desde hace tres años a estar tratando personas a través de el reto principal que tenemos que es el reto de desintoxicación o el reto detox yo le puse ese nombre porque porque es la manera más saludable que tú puedes comer el reto detox de este de nuestra página de nuestro grupo que estamos trabajando atrás de lo que es la empresa entró lo gasara gómez rinza este este grupo le pusimos este nombre con todos nuestros colegas porque vimos la necesidad de darle entender a las personas que esta es la manera detox o dictó más saludable de comer una alimentación limpia una alimentación que vaya de manera equilibrada y que te pueda ayudar a tener ese cuerpo que tanto deseas esta dieta fue la primera que se creó y la verdad la amé la adoré porque incluye algo que soy sumamente fan que son los jugos y los smoothies me encantan me encantan los frappés los licuados los los smoothies las combinaciones de leches vegetales con diferentes tipos de verduras y que te dé una porción extra de nutrición a tu alimentación nosotros utilizamos la jugoterapia como complemento más no suplice para suplir un alimento eso es lo grandioso de nuestro reto porque mucha gente te dice que hagas un detox de una manera en la cual sustituyas un alimento de tu este de todos tus cinco alimentos que haces al día es decir que tomes el jugo para que suplas el desayuno la comida que son las principales y que yo no estoy de acuerdo en ese sentido si quieres desgastar calorías pues de preferencia yo les este les eliminaría lo que es la cena por así decirlo pero hasta incluso hay algunos pacientes que me dicen nutrióloga pero es que así puro jugo puro licuado no agrégueme un pancito y eso y lo que me encanta de esta dieta es que no te restringe nada nada así que no me vayan a linchar porque esta dieta incluye tacos incluye hamburguesas incluye pizza incluye todo lo que se te antoja y que crees aún así puedes puedes bajar de peso eso es lo mejor lo mejor que podemos estar haciendo porque porque a través de tener un equilibrio tú puedes comer lo que tú quieras y yo digo y sostengo que no es la manera correcta de restricciones porque porque si lo haces luego somos como niños si le dices no toques eso ahí vas y lo tocas entonces yo lo viví en estos ocho años que yo subí de peso fue lo que a mí me pasó me dijeron que no podía consumir nada que tuviera gluten por mi alergia y mi intolerancia y que creen yo no era tanto de comer pan y comer galletas pero cuando me dijeron eso era lo que más se me antojaba entonces por eso la dieta detox te incluye todo y esa es la manera mejor de que lleves un equilibrio en tu estilo de vida pero mucho ojo si quieres lograr bajar de peso esta dieta solamente te puede ayudar a bajar de medio kilo a máximo dos kilos haciendo ejercicio al mes es una dieta en la cual pues es debes de bajar de manera saludable y que te va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades entonces si tú quieres algo rápido esta dieta no sería la ideal para ti pero si vas a iniciar en enero ahora sí este 2020 de manera saludable es lo mejor que te puedo recomendar porque te daría tiempo todo el año de llegar a tu peso que tanto deseas tengo pacientes que incluso llevándola así constantemente en cinco meses han perdido hasta 10 15 kilos y es grandioso porque algunos hacen box algunos salen a correr algunos hacen yoga algunos hacen el gimnasio y les está funcionando de manera maravillosa esta dieta es apta para niños para mujeres embarazadas para diabéticos cualquier tipo de enfermedad porque nosotros nos adaptamos a tus necesidades y no la dieta se adapta a ti pero estamos en navidad casi verdad ya estamos en el último trayecto de este acabar este año y yo notaba algo muy muy importante en mis pacientes aquellos pacientes que tenían un porcentaje de grasa arriba de un 40% aproximadamente porque la dieta detox llevo tratando a mis retadores casi casi tres años entonces en esos tres años yo me daba cuenta que habían pacientes que me decían sabe que nutróloga si yo me tomo el jugo con fruta siento que me inflamo más siento que no hago muy bien digestión si como las verduras que usted me dice hasta siento que incluso pues empiezo como a repetirlas me inflamo especialmente el brócoli la coliflor el rábano entonces empecé a poner atención y especialmente porque porque a su servidora de un tiempo a la fecha me empezaba a pasar eso entonces yo decía pero como ustedes pueden ser testigos porque en este tanto instagram como en esta red social como también en youtube les estuve subiendo que iba a ser jugos para la anemia que estaba en ese proceso por mi detalle de mi alergia y este tuve que suspender los vídeos y por eso van a ver un antes y un después porque me frustré de que iba muy bien pero de repente llega el ciclo hormonal y otra vez el periodo menstrual y boom vuelves a lo poquito que ves avanzado más a las damas otra vez vuelves a inflamarte y es volver a empezar entonces a raíz de eso e inspirándome a mis pacientes especialmente las que tenían un porcentaje mayor de grasa dije algo debe de haber algo debe de tener una solución para que para que puedan lograr su estilo de vida saludable y después reintegrarse a la dieta detox que es la dieta saludable debe de haber un eslabón que hace falta y es así como hace apenas dos meses un mes y medio aproximadamente primero opté por hacerlo yo para ver cómo resultaba o qué resultaba y la verdad fue un cambio sorprendente al empezar a hacer la dieta keto esta dieta no es para toda la vida no es para todas las personas y solamente son para aquellas que si quieren entrar al régimen porque aquí si hay muchas restricciones y lo tienes de hacer de la manera adecuada para entrar a hacer el cambio de tu metabolismo entrar en cetosis y lograr los grandes resultados que estamos teniendo entonces esta dieta es como que el inicio para que llegues a tu meta y el detox o el detox o la dieta desintoxicación es para quedarte así toda la vida y ya sin más restricciones la dieta keto me sorprendió porque como les decía tengo pacientes que llevo 5 meses atendiéndolas a través de la dieta detox y pues si han bajado 10 kilos pero mi sorpresa es que en la primera fase de la dieta keto pacientes nuevos que apenas los estoy atendiendo en este mes de noviembre bajaron 5, 8 y hasta 10 kilos en solo 21 días wow, o sea fue sorprendente como se aceleró ese proceso en su metabolismo y les digo esto no es para toda la vida, no es para todas las personas tengo que ver quien si es apto y quien no pero me alegra tener esos resultados porque su servidora los está viviendo siempre me estancaba en cierto peso y les decía yo lo estoy viviendo y lo estoy comprobando conmigo misma ahora siento como mi cuerpo está cambiando, me siento bien, me siento feliz conmigo misma y a través del keto he tenido un acelerador y esto pasa también porque hay motivos ya sea que tú quieres ir a una fiesta, que el 24, el 31, algún determinado evento esta dieta es para ti, para que lo puedas lograr en cierto tiempo y de ahí reintegrarte a un estilo de vida saludable a mi equipo, a mis retadores, no los dejo solo, quiero hacerme amigo de ellos para que los acompañe en la transformación de su cuerpo y al final sigan ese camino que es un estilo de vida saludable es lo ideal que puedes hacer es una dieta natural donde la base son grasas saludables es porque muchos me escriben diciéndome nutrióloga es que yo lo hice de manera X y la verdad me subió colesterol y triglicérido digo, pero ¿qué comías? no, pues es que solamente comía huevo y tocino todos los días obviamente así sí te va a subir el colesterol y los triglicéridos pero nosotros optamos de enseñarles a utilizar grasas saludables especialmente del aguacate, especialmente de semillas y de algunas grasas saludables como del pescado porque así van a obtener omegas que son muy importantes y también colesterol bueno que va a ayudar a que todo eso malo que hay en el cuerpo se vaya eliminando y sea nuestra principal fuente, fuente de energía entonces, este, aquí nos dicen algunos que han intentado de todo para bajar de peso y no encuentran fíjense que me pasó el caso de una retadora que ya había hecho casi 5 meses conmigo de la dieta detox y lo que me sorprendió fue que hubo un tiempo en que me dejó de ver entonces a ella yo la traté desde el 2018 pasó todo un año y no me vino a ver hasta apenas hace 21 días atrás y lo grandioso fue que dice no, la verdad nutróloga me descuidé pero como medio me guió con la dieta detox pues no subió más pero quedó estancada entonces esta vez le digo mira, yo te voy a garantizar que con esta dieta yo la estoy haciendo porque por eso estuve probándola dos meses antes para ver qué tal me daba y pues te reto a que tú lo hagas y hace como dos, tres días vino al consultorio y qué sorpresa bajó casi 10 centímetros de cintura 4 de cadera y bajó 4 kilos en 21 días y eso es porque su trabajo es sumamente estresado y no me hizo ejercicio pero si tú te propones hacer las cosas como tal créeme que vas a tener resultados sorprendentes especialmente los caballeros que de por sí sus sistemas hormonales les ayudan a perder más peso he tenido pacientes que han bajado de 5, 8 kilos en sólo 21 días y es sorprendente los resultados les digo la dieta keto es un acelerador es un acelerador muy muy importante y a mí me encanta porque yo que soy celíaca y que no puedo comer muchas cosas que son sin gluten les voy a estar enseñando todos los panes deliciosos las tortillas las galletas postres ricos que se comen a través de esta dieta y que no contienen gluten no te van a inflamar y que te van a ayudar a tener una mejor nutrición un mejor estilo de vida y que a la vez te van a ayudar a que logres esa meta que tanto deseas antes de probar pastillas inyecciones otras cosas suplementos que a la larga te pueden dañar tu hígado te pueden dañar incluso tu este vesícula o incluso algún otro órgano yo te reto a que intentes de manera natural ya sea que lo quieras hacer con calma como la dieta detox que nosotros tenemos este reto tan saludable y tan bueno que lo pueden consumir cualquier persona o nuestro reto keto que quieres un acelerador pero de manera saludable consciente y que no te vaya a afectar y no vaya a tener ningún rebote en tu cuerpo pues estos son nuestros dos retos que nosotros tenemos este yo no necesito más porque con esto pues la verdad he encontrado un complemento completo a mi estilo de vida mucho ojo ya para concluir este video este todo toda dieta todo lo que tú consumas se vale pero debe de ir integrado entre tres factores importantes uno tu dieta dos ejercicio y tres también si lo quieres suplementar o llevar un estilo de vida saludable hay personas que dicen no yo solo hago ejercicio y no me importa lo que como total lo voy a desgastar error no se puede así ok no se puede así porque si no no vas a llegar a ningún lado punto número dos la dieta es casi el 70 80% lo importante que tienes que hacer tenía pacientes que a veces me decían ay o amigos nutrible pero es que no lo logro es que pues se me antoja ok si tú no tienes fuerza de voluntad y si tú no quieres nadie más lo va a hacer por ti y sé que es difícil y es cruel pero a mí me costó ocho años entender que solamente yo era la responsable de lo que estaba haciendo en mi estilo de vida y no nadie más ni la vecina ni el vecino ni el novio ni nadie uno es responsable de su estilo de vida uno es responsable de lo que está consumiendo y lo que no yo sé que hay cosas que se antojan pero duele más el que no puedas entrar en tu pantalón o ponerte la blusa que tanto deseas o duele más el que vayas al hospital porque estés con triglicéridos colesterol tu insulina esté por las nubes tu glucosa igual eso es más preocupante hay personas que incluso me han llegado ya casi a punto de un infarto y es más preocupante no preocuparnos por nuestra salud y créeme que eso te va a salir incluso más caro la dieta es fundamental para que logres ese estilo de vida y el último eslabón los complementos lo que va a ayudarte hay personas que me dicen no es que quiero no sé un quemador de grasa adelante yo no opto por ninguno el que yo creo que es un poco más saludable es el que está en mi canal de youtube como una bebida que es a base de vinagre de manzana y que es de manera natural eso sabe muy bueno y tú lo puedes consumir y lo puedes tomar hay otros complementos como por ejemplo vitaminas minerales magnesio el café que es un energético también excelente tómalo pero complementalo con las otras dos cosas pero no trates de hacer un solo eslabón por ti solo ahora si esto tú le añades un estilo de vida saludable y esto no solamente tiene que ver con ejercicio tiene que ver con que descanses adecuadamente con que tomes mucha agua yo aquí tengo estoy grabando pero tengo mi agua hay que tomar mucha agua también debes de consumir suficientes vegetales y mucho ojo hay algunas personas que dicen la dieta los jugos son malos porque son de frutas obviamente que si te tomas un litro de jugo de naranja pues se te va a subir la glucosa pero que pasa si por ejemplo te haces un licuado con medio este media pieza de plátano o guineo como dicen acá en Chiapas le pones este dos tazas de espinaca le echas este algunas almendras agua este un poquito de de linaza o de chía pues ya tienes un licuado con fibra suficiente para que ese este plátano no entre rápido a tu torrente sanguíneo y sé que algunos dirán guácala un licuado de plátano verde créeme que es lo más delicioso porque ni siquiera la espinaca tiene sabor solo el color pero tienes una bomba de vitaminas magnesio minerales calcio en fin es sumamente saludable para ti ok este y de igual manera con la dieta keto hay algunos que dicen no es que las frutas es que las frutas si no consumes frutas te vas a morir créeme que no las vitaminas y los minerales se encuentran en las verduras y la dieta keto te incluye muchos muchos vegetales de color verde este yo estoy sorprendida porque hay veces que con la dieta keto un este lo que es una base de un apio no me alcanza ni para media semana es de que pues te dan ganas de consumirlo con muchas cosas en las alitas en las verduras bueno hay muchas cosas de hacer entonces si tú no eres de consumir muchos vegetales los jugos y los licuados también se pueden hacer de manera keto y también son una buena fuente de fibra porque le agregas las verduras y listo te lo tomas y ya no te vas a estar torturando entonces por eso yo estoy muy a favor de la jugoterapia con licuadora para control de peso para otras enfermedades ahí si puedes utilizar el extractor pero si tú quieres bajar de peso es mejor que con tu Nutribullet o con tu licuadora hagas tus licuados para que toda la fibra la consumas y eso te ayude a tener una muy buena digestión y si ya por última opción no quieres pues en nuestra página web tenemos diferentes fibras de acá ahí fibra de mango africano este de goji y de algunas otras fibras que te pueden ayudar a consumirlas en tu bebida principal para que así lo consumas y puedas tener una excelente digestión entonces si eres de las personas que te cuesta bajar de peso que siempre te han dicho que te tienes que matar haciendo las cosas tranquilo estas son las dos soluciones que te tengo para ti la dieta detox la dieta keto y que así vas a lograr tener ese cuerpo que tanto deseas y también te voy a ayudar a coacharte para que tú logres ese estilo de vida que tanto deseas sin matarte de hambre sin estarte haciendo cosas muy muy extremas simplemente simplificando tu vida y guiándote para que logres un estilo de vida saludable de una manera saludable y recuerda que yo te voy a acompañar en este camino porque igual estamos juntos en este camino y vamos a lograr ese estilo de vida que tanto deseas entonces pues quiero saludar a paulina este a milca a joe que también nos están viendo desde diferentes lugares de la república y pues este déjame en los comentarios de que otros temas quieres que hablar si quieres que sigamos hablando de problemas de sobrepeso obesidad de diabetes algunos otros padecimientos pues los vamos a estar siguiendo transmitiendo desde esta cuenta y ya recetas y algunos otros tips los vamos a estar subiendo en nuestro canal de youtube mañana no te pierdas mi experiencia en 21 días con la dieta keto que vamos a estar subiendo en nuestro canal de youtube y ahí si te voy a explicar todo todo lo que he vivido estos 8 años toda mi amarga experiencia y como a través de la dieta keto tuve excelentes beneficios en mi estilo de vida ¿sale? y pues si tú quieres empezar también este estilo de vida recuerda que todos los que me comenten van a tener un 10% de descuento en nuestro reto online así que apúntate para que logres ese estilo de vida junto conmigo y antes del 24 pues ya luzcas unas dos tallitas menos ¿sale? nos vemos en el próximo video ¡bye!